La solidaridad antoniana este año se traslada a Indonesia, a Tigahuar, en la isla de Sumatra. Tenemos una escuela por construir y una plantación que poner en marcha para educar, acoger y dar trabajo a los chicos de esta zona pobre, donde los más pequeños se encuentran en un estado de grave abandono. Este es el proyecto lanzado por la Carita Santoniana en ocasión de la fiesta de San Antonio al 13 de junio de 2015. Carita Santoniana es la organización sin ánimos de lucro de los frailes de la Basílica de San Antonio de Padua, que cada año realiza unos 150 proyectos de caridad, solidaridad y desarrollo en todo el mundo. Se financia gracias a las donaciones de los inscritos al mesallero de San Antonio y sus referentes son los misioneros que llevan a cabo su labor en las zonas más difíciles y olvidadas del planeta. En Tigahuar la tierra es fértil, pero pertenece a los ricos. A los pobres les quedan solo pequeños campos para sobrevivir. Los niños a menudo se dejan solos mientras los padres trabajan en las plantaciones hasta el anochecer. No hay sanidad ni seguridad social. No hay perspectivas de trabajo. Para estos chicos el riesgo de caer en la trampa de la dependencia de las drogas y sobre todo del juego de azar está detrás de la esquina. No muy lejos de aquí, en Bandarbaru, está el centro de nuestro proyecto, el Orfanato Belén, construido en 1992 gracias a las donaciones de los bienhechores de Cáritas Antoniana, donde los frailes se ocupan de un centenar de chicos de los 4 a los 17 años. Cumplidos los 18 años deben dejar la estructura y encontrar un trabajo. La única posibilidad es encontrar trabajo en las plantaciones de palma de aceite, pero un jornalero gana 5 euros al día por 12 horas de trabajo. Con vuestra ayuda queremos construir en Tijajuar las escuelas media y superior. Ahora no hay y queremos usar las 20 hectáreas a disposición de los frailes para poner en marcha una plantación. El objetivo es ofrecer instrucción, acogida y cuidado de los niños abandonados de esta zona y también trabajo a los chicos que tienen que dejar Belén. Se convertirán en profesores o educadores en la nueva estructura o campesinos en la plantación, pero sobre todo lo que queremos es dar una posibilidad, una nueva mentalidad para que empiece el cambio. Precisamente por esto, aunque para hacer fructificar enseguida el terreno se tendría que plantar la palma de aceite, muy solicitada en el mercado, hemos elegido apostar por otro cultivo, el salak, una palmera de fruto menos rentable pero más respetuosa con el ambiente. Hoy, en esta zona tan pobre de Indonesia, centenares de pequeños brotes corren el riesgo de marchitarse, sin una guía que se ocupe de ellos. Ayúdanos a convertirlos en plantas exuberantes, ayúdanos a prometer un futuro a este bosque que crece. Ayúdanos a convertir el terreno de la planta en la planta en el país. Ayúdanos a convertir el terreno de las plantas exuberantes, Gracias.